hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os traigo esta deliciosa torta de nata tradicional de galicia concretamente de vigo y de sus alrededores que seguro os va a encantar es una torta con un sabor súper jugoso porque es una especie de brioche mojadito en una crema de nata que vamos os va a sorprender y seguro os encantará bueno sin más os dejo con los ingredientes y comenzamos vamos a coger un recipiente y vamos a poner los 125 mililitros de leche temperatura ambiente puede ser leche entera desnatada la que vosotros prefiráis también vamos a añadir los 25 gramos de levadura fresca de panadero o 6 gramos de levadura seca de panadero vamos a disolverlo muy bien y también vamos a añadir ahora los 45 gramos de azúcar lo vamos a remover y lo vamos a dejar reposar unos minutos ahora vamos a coger en otro recipiente un huevo de tamaño l lo vamos a batir muy bien una vez que lo hayamos batido vamos a coger un bol grande en el que vamos a verter los 300 gramos de harina de fuerza o de repostería la que tengáis nos va a valer igualmente también vamos a añadirle los 3 gramos de sal vamos a mezclar un poquito yo en este caso lo voy a cambiar de bol porque lo voy a poner en el bol en el que voy a utilizar en nuestra máquina amasadora pero bueno si no lo podéis hacer directamente en ese bol y ahora voy a añadir en este caso pues el huevo batido ya lo añadimos a la masa bueno y ahora vamos a añadir también pues la mezcla anterior que teníamos reposando ahí está y ahora lo que vamos a hacer es amasarlo todo yo en este caso utilizo una máquina un robot de cocina en el robot amasador pero si no pues lo podéis hacer a mano con las manos muy limpias empezáis a amasar amasáis unos 9 o 10 minutos mínimo hasta que ya veáis que no se va a pegar a las manos se me olvidó deciros que también le pongo pues en este caso un sobre de azúcar vainillado sino también se puede sustituir por una cucharadita de aroma de vainilla se me olvidó ponerlo antes así que vosotros si podéis lo pones antes si no se pone ahora y no pasa nada bueno pues aquí ya hemos batido esos 9 10 minutos por lo menos a velocidad alta hasta que ya vemos que con las manos mojaditas en aceite pues que no se nos pierda las manos en este punto vamos a poner abrimos un poquito y le vamos a añadir la mantequilla la mantequilla la vamos a poner que tiene que estar blandita a temperatura ambiente vamos a utilizar unos 45 gramos de mantequilla sin sal bueno lo vamos a mezclar así un poquito y vamos a seguir amasando hasta que esté perfectamente integrada la mantequilla con la masa pues amasamos bueno pues aquí ya está lista ya se ha integrado perfectamente la mantequilla con la masa después de amasar la unos 10 o 12 minutos si lo hacéis a mano pues ya depende del tiempo que confuerda hasta que se integre perfectamente cogemos un bol le vamos a poner aceite para que ahora no se nos vaya a pegar nuestra masa cuando la pongamos a reposar bueno pues ahora ya si ponemos nuestra base nuestra masa dentro así con forma así redondita ahí la ponemos vamos a taparla con papel film de esta forma y la vamos a dejar reposar pues hasta que doble su volumen unas dos horas o como os digo depende del lugar pues que veáis que ha doblado el volumen bueno aquí ya ha pasado el tiempo y ha doblado el volumen aquí ya lo tenemos quitamos el papel film lo vamos a sacar de este recipiente y lo que tengo es un molde de 28 centímetros en el que lo voy a poner con forma y así de torta le pongamos un poquito de aceite para que no se nos pegue y esto lo voy a hacer para que la torta coja mejor su forma si no pues coges una bandeja y ponéis encima de papel como veis el papel de hornear y la estenderéis pero así os va a quedar como con una forma más redonda y más bonita así que nada extendemos y volvemos a tapar y dejamos reposar unos 30 a 40 minutos más mientras esto ocurre pues vamos a hacer nuestra crema la que con la que vamos a remojar nuestra nuestra torta pues ponemos en la nata que tiene que ser 35 por ciento materia grasa y el azul ya sabéis las cantidades son unos 200 mililitros de nata 35 por ciento materia grasa como os he dicho antes y 50 gramos de azúcar removeremos de vez en cuando dejamos a una temperatura media hasta que veamos que ya empieza a cambiar un poco el colorcito y la textura va a empezar a espesar un poco seguimos dejándole dejándole un poquito más de tiempo ya vais a ver que espesa un pelín más aquí os voy a mostrar más o menos cómo tiene que quedar veis que es más cremosita así con una textura más cremosa y ya prácticamente está lista a los tres minutos o así hemos visto que empieza a espesar y lo hemos tenido unos diez minutos y bueno ya la apartamos ahora vamos a coger pues quitamos y así nuestra nuestra masa de nuestro molde ahí ya la vamos a poner en una bandeja en la que la vamos a llevar a hornear y bueno lo que vamos a hacer es ir marcando los dedos vamos a ir con nuestros dedos apretando haciendo estos agujeritos los dedos tienen que llegar hasta el fondo de esta forma vamos a marcarla totalmente y así la vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 15 minutos cuando veamos que ya se pone doradita es porque estará lista así que ya la sacaremos del horno ahora os voy a mostrar cómo tiene que ver si aquí ya está dorada así que fuera la vamos a sacar del horno vamos a coger una brocheta y vamos a empezar a los agujeritos a hacerle pincharla así como veis vamos a hacer de estos agujeritos pinchando para que cuando echemos la nata pues lo absorba mejor esto lo hacemos con todos los agujeritos y bueno y así ahora lo que vamos a hacer es empezar a verter nuestra crema de nata vamos a poner por capas ponemos una capita vamos a ir pintando un poco por toda la superficie para que se absorba perfectamente bien así bien repartida y que vemos que se nos queda sin absorberse pues les guardamos a dar un poco con la brocheta de esta forma hacemos otra vez un poquito de agujerito para que se absorba completamente y bueno esto lo vamos a hacer con toda nuestra crema de nata seguimos hasta que ya vertamos toda la crema y y Bueno, ahora ya lo que vamos a dejar es que enfríe completamente La dejamos que enfríe y pues al menos un par de horas, que esté bien fría Y ya pues cuando haya enfriado y vayamos a tomarla antes de servir Vamos a ponerle el azúcar glas por encima Ponemos nuestro azúcar glas bien por toda la superficie Y ya la tendremos lista para poderla comer No ponemos el azúcar glas antes porque se podría absorber y no tendría la misma pinta Así que hacemos este paso de esta forma Bueno, ahora ya vamos a cortarla para que veáis que jugosa y que esponjosita nos ha quedado Os voy a mostrar el corte Y ahí podéis ver como ha quedado de esponjosita La verdad es que está increíble, súper rica Yo os la recomiendo que la hagáis porque seguro os va a encantar Y bueno, pues hasta aquí la receta de hoy Espero que os haya gustado, que la realicéis Que os suscribáis, que compartáis Que me regaléis un me gusta Y como siempre, hasta el próximo vídeo Besitos, chao, chao